La investigación en la Alcaldía de Santa Cruz por el caso Ítems Fantasmas fue ampliado al exalcalde Percy Fernández, el cual después de una valoración psicológica del IDIF, Instituto de Investigaciones Forenses, indicó que la exautoridad está en condiciones de prestar su declaración informativa ante Fiscalía. Sobre este tema, la diputada del MAS, Berta Acarapi, expresa lo siguiente. Todos aquellos que han sido parte de esa gestión pública municipal son los que tienen que declarar. Serán alcaldes, alcaldes interinos, serán concejales, concejalas, serán también aquellos directores, directoras que han sido parte de todos estos procesos de contratación. ¿Cuánto es el dinero que se habría desviado? ¿Por qué hubo esta corrupción? ¿Qué pasó con los concejales? ¿Fiscalizaron en su momento? ¿No fiscalizaron en su momento? Entonces seguramente van a haber varios involucrados quienes tienen que informar qué es lo que pasó con estos ítems fantasmas en Santa Cruz.